En 107.1 Radio Acrobal en compañía de una gran artista, Canny García, que nos acompañaba para la entrega de lo que fue el equipo de Teletón 2019. Realmente es muy alentador ver a los artistas que se involucran mucho en lo que es el equipo de Teletón 2019. Bueno, mira, para mí esta grabación fue su primero, que es súper especial. Siempre digo que Costa Rica representa para un lugar donde he tenido una experiencia bien bonita, y entre ellas por haber estado en Teletón 2019 en el 2010. Y bueno, fue como hoy completar lo que fue esa experiencia. En aquel momento tuvimos la oportunidad de ir al hospital, de cantar y demás. Pero estar hoy es como, como te digo, la parte 2 de la película, pero la parte 2 de la película es que es ver realmente todos los beneficios que va a recibir al hospital, los beneficios que va a recibir a esos niños que conocimos y que todos nos necesitan, y por eso yo creo que esa es tan bonita la voz de uno, de no solamente cantar, de decir que bueno, es una cosa que sí que luego consigue con ellos de la producción. Excelente, Karen. ¿Qué mensaje nos pueden dar a todos los hospitalistas que nos pusieron en Especial Fundación, para que sigan colaborando con los hospitalistas de Teletón 2019? Bueno, nada, si no lo contar, díense que gracias, primero que todo, gracias, porque somos un pueblo unido, un pueblo que siempre responde, que es solidario con aquel que lo necesita, y que por eso pues contamos y seguiremos contando con ustedes, y obviamente yo sé que ustedes cuentan con nosotros como artistas de Teletón, pero ustedes de verdad necesitamos siempre, siempre de su ayuda, cada año son más niños, cada año son más padres, que necesitan, que tienen esperanza en ustedes como pueblo, y que yo creo que las cosas solo no se logran, pero cuando estamos unidos siempre, así que un abrazo y gracias por el cariño. Gracias, Karen, por realmente regalarles este placito para todos los hospitalistas, y que sigues así con este gran corazón. Gracias, gracias por eso. Piénsame mucho, igual, gracias.